¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le damos la bienvenida. Esto es Universidad Informa. Llegamos al final de una semana de noticias y, por supuesto, estamos como siempre para compartir con todos ustedes 30 minutos de noticias de nuestra institución educativa en lo que es ya este viernes 6 de mayo. Empezamos como siempre en cada entrega con el adelanto de temas centrales en estos títulos. Recuperadores urbanos. La Universidad Nacional de Río Cuarto participó de una reunión con representantes de cooperativas. El vicerector Jorge González destacó el aporte que se puede hacer desde nuestra institución en materia de apoyo tecnológico y cuestiones organizativas en este tipo de instituciones. En la presente entrega de noticias, los detalles del acuerdo que se firmó. Ciencia del suelo. Del 27 de junio y al 1 de julio se va a realizar en nuestra universidad la edición 25 del Congreso Argentino. En este caso hay marcada expectativa respecto de los profesionales que se van a dar cita, tanto en carácter de panelistas, cuanto de asistentes durante esos días. En esta edición de noticias le contamos cómo va a participar en la ceremonia inaugural Doña Jovita. Rol de la mujer. Se realizó una charla a debate en la Facultad de Ciencias Económicas que estuvo a cargo de Andrea Grobo Copatel. Esta licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires habló sobre el rol que por estos días tienen las mujeres en las distintas organizaciones y en ese marco estableció cómo se puede fortalecer el liderazgo femenino, en este caso, en los negocios. Empezamos el desarrollo de las noticias con la palabra del vicerector de nuestra universidad porque la institución educativa local a nivel superior participó en un encuentro con representantes de cooperativas de distintos puntos del país que tienen por objeto común recuperar los residuos urbanos. Desde nuestra Casa de Estudios se va a brindar apoyo, en este caso, en lo que hace a la organización de estas instituciones y también en cuestiones vinculadas al apoyo tecnológico. Nosotros habíamos estado ya reunidos con gente de la cooperativa, justamente de esta cooperativa, habíamos tratado de realizar un convenio, el convenio ha sido aprobado en el Consejo Superior y bueno, ahora estamos participando activamente, conociendo una problemática que realmente uno la desconoce y valorando la actitud asumida por esta gente que está tratando de hacer lo que a mí me parece que es sumamente importante organizarse y tomar la recuperación de los residuos urbanos como un elemento sustancial para la vida de ellos. Y acá hay cooperativas de Villa María, de Buenos Aires, de Córdoba, donde cada una está contando sus experiencias y realmente son muy interesantes y muy importantes como para conocerla, ver y tratar de ayudar desde la universidad, por lo menos en apoyar algún tipo de organización que me parece que son las cosas que superan algunas situaciones que uno observa, organizado y distinto. Y justamente, ¿de qué manera podría estar colaborando la universidad para el fortalecimiento de esta organización? Nosotros ya ha estado trabajando la Secretaría de Extensión, en realidad el convenio firmado con esta cooperativa sale de acuerdos de apoyo de gestión que ha hecho la Secretaría de Extensión con la gente de la cooperativa, algún apoyo de tipo tecnológico que nosotros podríamos estar brindando y fundamentalmente la cuestión de organizar la cooperativa para los objetivos que ellos se plantean, que realmente son muy importantes. Sobre este tema tenemos otros testimonios que después vamos a compartir, por supuesto. Ahora, más noticias. Técnicas de expresión. Integrantes del área de orientación vocacional de la universidad ofrecerán un curso de oratoria para estudiantes de ciencias económicas. El objetivo es mejorar su expresión oral en el ámbito laboral. Inicia el 9 de mayo y se dictará en cuatro encuentros. Para más datos, consultar la web que figura en pantalla. Hablamos ahora de una charla debate que se realizó en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad y que en este caso estuvo a cargo de una licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires y también vecina de nuestra ciudad. El rol de la mujer en la organización de estos días, por supuesto, en la actualidad fue el tema convocante. Así se refería su expositora. Hablo mucho de los roles que tenemos en la vida en general, ¿no? Y entonces yo creo que todos somos una acumulación de roles. Y una acumulación de roles quiere decir que sos hija, sos madre, sos esposa, sos empresaria, o sos miembro de una fundación o miembro de una universidad. Creo que eso es la acumulación de roles. Entonces yo cuando vengo acá digo, ¿en qué rol vengo? Y creo que eso es lo que uno tiene que darse cuenta, ¿no? Y lo que va aprendiendo con cada rol y en algún momento empezar a compartir, compartir aprendizajes para evitarle al otro que cometa los mismos errores, ¿no? Tiene que ver mucho con poder, no sé si es equilibrar, ¿no? Uno no logra el equilibrio nunca, permanentemente está buscando el equilibrio. A veces te volcás más al trabajo, otras veces más a la familia, otras veces tenés que atenderte vos mismo, ¿no? Creo que lo que sí uno tiene que tratar de vivir lo más feliz posible y sabiendo lo que sí quiere, o sea, lo que sí uno tiene que saber es qué es lo que yo quiero para mí. ¿Y cómo es eso en la actualidad en cuanto a la participación de las mujeres en las organizaciones, hablando un poco más de negocios? Hay muchas mujeres trabajando, muchísimas. El principal problema es que no llegan a ser número unos de compañías o no llegan a estar en los directorios de las compañías. Y eso tiene que ver por este tema de que esta creencia de que la casa solamente la maneja la mujer o que a los hijos los atiende la mamá o que a los papás los tienen que atender las hijas mujeres, ¿no? Entonces, en la medida que podamos empezar a darnos cuenta que esa es una tarea compartida, ahí sí las mujeres vamos a poder sentir menos culpa por volcarnos a la profesión y desarrollar esa carrera. Momento ahora de hacer la pausa, la primera en la información universitaria. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado de evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. ¡Gracias! 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 Segundo bloque de Universidad Informa, nos vamos a ocupar ahora de uno de los hechos que va a ser destacado cuando uno tenga que repasar el presente año y nos estamos refiriendo en este caso al Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo. La edición número 25 se va a realizar en nuestra universidad desde el 27 de junio y hasta el 1 de julio con una modalidad particular al menos en lo que será la ceremonia de inauguración. En primera instancia, ¿cuáles son las expectativas respecto de todo este encuentro nacional en el campus? Nos las da el vicedecano de la facultad. La verdad que son muchísimas las expectativas, para nosotros es un gran desafío el hecho de estar como unidad académica organizadora del 25 Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo y es importante no solamente porque somos una unidad académica formadora de profesionales que finalmente van a contribuir al desarrollo de la agricultura del país sino también porque la unidad académica tiene equipos de investigación muy sólidos que de alguna manera generan investigación aplicada para ser transferida al medio rural. Lo importante de este Congreso es no solamente el conocimiento de lo que se está investigando a nivel nacional e internacional respecto a la ciencia del suelo sino también porque de alguna manera estos eventos generan de alguna manera el compromiso, renuevan el compromiso de los profesionales, de los agentes de campo, de los estudiantes de trabajar día a día para generar una agricultura sustentable, una agricultura amigable con el medio ambiente y por lo tanto una agricultura que le sirve para el desarrollo de los pueblos. Hasta el momento tenemos 400 inscriptos, se han presentado más de 500 trabajos y con un total de mil autores que han realmente jerarquizado este evento y que estamos muy contentos y deseosos que llegue el día para ponerlo en marcha. ¿Qué características va a diferenciar este Congreso de algunos anteriores? Todos los Congresos tienen un lema donde se trata una problemática. La disciplina suelo abarca diferentes rubros, química de suelo, física de suelo, manejo de suelo, pero cada Congreso tiene un lema. En nuestro caso hemos querido darle el lema que se llama Ordenamiento Territorial, un desafío para la ciencia del suelo. ¿Qué es lo que es el ordenamiento territorial? El ordenamiento es planificar las actividades en el territorio de manera que puedan desarrollarse sin conflicto entre sí. Y hemos querido enfocar este tema específicamente en lo que son los conflictos urbanos-rurales. Todo lo que tiene que ver con la problemática periurbana, las ciudades que se expanden, que ingresan al sector rural y generan conflictos de convivencia entre actividades. A tal punto que traemos dos especialistas internacionales, uno de España, el doctor Domingo Gómez Orea, y un especialista en estos temas de la Universidad de Inglaterra, el doctor Alistair Scott. Y más allá del marco institucional, esta 25ª edición del Congreso tendrá una peculiaridad, ya que el humor va a ser el protagonista, porque José Luis Serrano, con su personaje Doña Jovita, va a estar presente en el acto inaugural del 27 de junio. Mi ciclo secundario fue una escuela técnica, soy agrónomo general, y algunas cositas puedo pellizcar de ahí. No me atrevo a decir que mucho, porque no me dediqué. Me metí de lleno en la actividad musical y teatral, y después más que nada teatral. Pero es un placer participar de esto, que es una problemática que preocupa a todo el planeta, y está bueno, y hacerlo desde el lugar más indicado, que es la universidad. ¿Y cómo va a incluir su personaje, cómo va a participar su personaje en este Congreso? En la apertura va a haber un acto abierto a todo el público en el Teatro Municipal, donde Doña Jovita acompañará a tres catedráticos que harán sus ponencias, y de paso será, entre comillas, la reguladora de la conferencia. Utilizando los elementos que ella conoce, y lo que sabe, y la reflexión que puede hacer sobre la problemática territorial. ¿Y qué significado tiene que se rompan un poco los estereotipos y los prejuicios, y que se incluya el humor en este tipo de jornadas? Bueno, esto es una gran preocupación, es una situación crítica que vive la comunidad, y las cosas más difíciles tienen que ser encaradas con alegría del alma. Así también lo han considerado ellos y aceptan, bueno, creo que han convocado a Doña Jovita para que reflexiones sobre eso sin dramatizar. Ponerse manos a la obra y pensar en el planeta, en el espacio o el territorio que recibirán nuestros predecesores. Curso de idioma La Facultad de Ciencias Económicas ofrece a sus estudiantes, docentes y graduados una capacitación de inglés técnico con orientación a la negociación comercial. Inicia el 11 de mayo, de 18 a 20 horas en el CESES. Para más datos, escribir el correo electrónico que figura en pantalla. Otro de los hechos destacados en la jornada de hoy a nivel universitario es la reunión que tuvo la intersectorial, donde representantes de distintos claustros han definido algunas actividades para la semana que viene, como por ejemplo los profesores universitarios, recordamos, hay medida de fuerza prevista para toda la semana, de cualquier manera ya han definido algunas actividades. Es así, profesora Cecilia Azaroff, titular del sindicato local. Buenas noches. Buenas noches, sí, tal cual lo mencionás vos. Hoy estuvimos reunidos en la universidad, la mesa intersectorial, y además de los distintos claustros universitarios, también estaba presente autoconvocado contra el asesor de Río Cuarto. Es una organización en la ciudad de Río Cuarto, con representación de distintas índoles. Y bueno, definimos que, porque ya la asamblea nuestra había definido el paro por todas las semanas, y que las actividades tratáramos de hacerla en forma conjunta con la intersectorial. Nos acompañan, nos van a acompañar los estudiantes, los no docentes, los autoconvocados, y hemos definido en primer lugar como tarea principal de la semana, va a ser la convocatoria a la marcha que están haciendo las cinco federaciones universitarias de docentes universitarios, el día 12, jueves 12, a Buenos Aires, frente al Ministerio de Educación. Bueno, tratar de llevar la mayor cantidad de docentes, estudiantes, no docentes, y bueno, que quiera acompañarnos en defensa de la educación pública, en defensa de la universidad pública. Y después, bueno, clases públicas acá en la ciudad, no solo en la Plaza Roca, sino en distintas plazas o lugares de la ciudad, y otras actividades más que ya vamos a ir poniendo en conocimiento de todos. Profesora, además de la participación en la marcha prevista para el próximo martes, respecto de las clases públicas, ¿ya está definido el cronograma aquí para la ciudad? Sí, en la marcha, te corrijo, es el jueves 12. El jueves 12, en Buenos Aires, donde están convocando las seis federaciones de docentes universitarios y muchas federaciones estudiantiles también, porque esa marcha y ese ir enfrente, se va a hacer un acto frente al Ministerio de Educación, es en defensa de la universidad pública. Y sí, están definidas las clases. Yo no tengo el cronograma acá, por eso decía que ya lo vamos a ir informando, pero hay clases todos los días, en distintos horarios y en distintos lugares. Profesora, como siempre, agradecemos su tiempo y su amabilidad. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a vos, muchas gracias por la discusión, y aprovechamos este espacio que nos da para convocar e invitar a todos los que se quieran sumar y a todos los que quieran viajar con nosotros que lo digan a través del correo de la asociación, que nos manden a decir quién está dispuesto a viajar y vamos a ir convocándonos y vamos a ir teniéndolos a todos en contacto. Perfecto, muchísimas gracias nuevamente. Está hecha la convocatoria ya para quien desee sumarse al viaje a Buenos Aires. Gracias. Bueno, ahí estaba la palabra de la titular del sindicato docente local respecto de lo que va a suceder la próxima semana en el marco de lo que son las medidas de fuerza en este plan de lucha de los profesores. Hacemos la pausa ahora, la última, en Universidad Informa. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Significa poder formarnos como futuros profesionales y poder el día de mañana aportar desde la profesión que nos gusta, desde la profesión que tengamos. que sea gratuita y que sea como, bueno, un recurso o una herramienta de tener un título para tu futuro, el futuro de tus hijos. La universidad me parece una nueva etapa y una oportunidad de estudiar. La universidad es como si fuese una segunda casa y es un lugar donde tenemos muchas oportunidades para crecer en lo personal y en lo profesional. ¿Qué es la tarifa social eléctrica? Es una bonificación en el consumo del servicio eléctrico para sectores de bajos ingresos de hasta 150 kW por mes. ¿Quiénes pueden acceder a la tarifa social eléctrica? Todas aquellas personas que sean jubilados o pensionados que cobren el equivalente de hasta dos haberes mínimos, 9.918 pesos, titulares de programas sociales, empleados en relación de dependencia que perciban la remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos vitales y móviles, 12.120 pesos, o no tributistas sociales, empleadas domésticas registradas, personas que perciban el seguro de desempleo y o cuentan con certificado de discapacidad. Además, si ahorrás entre el 10% y el 20% del consumo, respecto del mismo mes del año anterior, recibirás mayores beneficios. Recordá que para acceder a la tarifa social, el servicio de electricidad debe estar a tu nombre. Si no sos titular de la factura, deberás realizar el cambio de titularidad. ¿Cómo averiguo si puedo recibir la tarifa social? Consultá al Ente Nacional de Regulación de la Electricidad. Llama al 0800-333-2182 o ingresá a www.enre.gov.ar con el número de cliente de tu factura de luz y entérate si podés acceder al beneficio. ¡Gracias! 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 Último tramo de nuestro informativo. Hablamos ahora de una oferta de posgrado. Lo decimos porque durante este mes se realiza la inscripción para una especialidad que en este caso es impulsada por Ciencias Exactas. Es una especialización que hemos trabajado con otras dos universidades nacionales. La Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe y la Universidad Nacional de San Luis con un propósito en común. El realmente tratar no solo de responder a demandas del sistema educativo correspondiente al secundario sino también trabajar sobre las necesidades. Y la otra característica que la consideramos como muy importante es en lo que corresponde a la dimensión curricular de la especialización. Está basada su estructura en función a tres problemas. A tres problemas del sistema educativo correspondiente a la problemática de la enseñanza de la matemática. Responde al problema del porqué y el paraqué de los contenidos escolares de la matemática. O sea, el problema de cómo otorgarle sentido a los contenidos escolares de la matemática. El problema de la validación de los contenidos y el de la organización y articulación de los contenidos. Es un armado curricular diferente, lo cual hace de que la organicemos en tres semestres, uno para cada problema. Con la idea de iniciarlos ahora en el segundo semestre del año 2016 y por ende terminar su cursado a fines del 2017. También tiene un planteo de espacios optativos. Dado que se puede hacer entre tres universidades, la oferta va a ser sobre seis áreas de trabajo de la matemática. Estos tres problemas, pero vistos en distintas subáreas de la enseñanza de la matemática. No tenemos más tiempo, como siempre, muchas gracias por habernos permitido ser su compañía desde las noticias universitarias. Pase un excelente fin de semana. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Y des матem я lawíLos a todos. Hasta el lunes. Gracias.